Y las autoridades en Buga capturaron a una persona por el delito de extorsión. A la víctima le exigía una gruesa suma de dinero a cambio de no atentar contra de su integridad ni la de su familia. La captura de este hombre se dio en momentos en que recibió una gruesa suma de dinero producto de una extorsión, que era víctima a un ciudadano en la ciudad de Buga. Las autoridades exhortaron a las comunidades a denunciar todo hecho de extorsión en el Valle del Cauca. Por hurto y por estupefacientes y hoy en día se goza de la medida privativa de la libertad en el centro penitenciario y carcelario. El GAULA recordó que las denuncias frente a casos de extorsión las pueden realizar a la línea 123 o 165 de la Policía Nacional.